Compañeros en estudio, somos el estudiante de Diablo de Cuba, en efecto, nos encontramos desde el cementerio general en la ciudad de la entrada de Copán, en donde en estos momentos se está realizando ya el cepelio de quien envía a la joven profesional de la salud, la doctora Karen Tábora, que en estos momentos está ya haciendo su ingreso al cementerio general, en donde se encuentra el mazuleo de su familia, en el cual pues hacía una semana se sepultó a su tía, la pastora de Eña Tábora, a quien ella consideraba como una madre, y entre aplausos y llanto pues ha sido recibida por los vecinos de la ciudad de la entrada de Copán, compañeros doctores, familiares, bastante difícil la situación, es decir, una familia muy azotada por este mortal virus, el cual pues está sin duda alguna pues causando luto y dolor a nivel nacional, y aquí en la ciudad de la entrada de Copán es la primera familia que se da que es azotada de esta forma por el mortal virus. Dentro de sus familiares pues se encuentra su abuela, que también está delicada de salud, al igual que su tío, el pastor Giovanni Tábora, quien tras el deceso de la pastora de Eña, pues se habría quedado frente a la iglesia, en el ministerio de Maranata, quien también está delicada de salud, pero está estable, gracias a Dios. Y en estos momentos pues en el cementerio general de la ciudad de la entrada de Copán, se está haciendo ya el traslado del féletro hacia el lugar donde pues será depositado la última morada para la doctora Karen. ¿Alguna pregunta, compañeros? Pues estaremos dando más detalles más adelante. Triste, triste. Recordemos que esta familia ha sido azotada, sigue siendo azotada, su abuela aún está muy mal, también un hermano. Ayer nos comentaba su tío que esto fue, según ellos, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta, pero según ellos auxiliaron a una persona, dice que tomaron todas las medidas de bioseguridad, pero no bastó. Que Dios les dé resignación. Fuerza, fuerza. Porque murió su tía, murió ella, también está enfermo un hermano.